En una pequeña pero significativa ceremonia, la Escuela Nieves del Sur inauguró un nuevo espacio dedicado al fomento de la lectura y al esparcimiento. Se trata de la Biblioteca Seis Estrellas, nombre con el que los estudiantes de este establecimiento educacional municipal bautizaron a la biblioteca a través de un concurso. Con aportes de la empresa privada COPEC, a través de la línea de responsabilidad social empresarial y ejecutado por la Fundación La Fuente, este proyecto cuenta con textos de lectura y estudio para los niños, además de un moderno sistema de préstamo de libros a través de un escáner instalado en esta biblioteca, lo que permite realizar un seguimiento computarizado del stock de los libros y de los usuarios de este espacio. En la ceremonia, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, junto al concejal Florentino Vega y representantes de la empresa privada y de la Fundación, realizaron el tradicional corte de cinta, abriendo así oficialmente este lugar a los estudiantes y a la comunidad educativa en general, para que tengan acceso a libros y material de estudio, fomentando así la capacidad lectora de nuestros niños y la adquisición de nuevos conocimientos. En este sentido, el alcalde Alejandro Guala valoró la alianza generada una vez más entre el municipio y la empresa privada. Esto es parte de una participación de varios colegios donde este ha sido beneficiado, este colegio, nuestra querida escuela Nieves del Sur, la escuelita Nieves del Sur, como dice el director, donde tenemos una biblioteca reacondicionada con recursos nuestros, desde la dirección de educación, pero con el importante aporte de Fundación La Fuente, de COPEC, en una responsabilidad social empresarial donde nos entregan libros, donde incentivan a nuestros niños a la lectura, al conocimiento, a la cultura, al acceso a estos espacios reacondicionados y brindando acogida, digamos. Le pedíamos a los niños que nos ayudaran a cuidar, a mantener este espacio y yo quiero felicitar porque ellos se motivan y ya lo sienten propios al colocarle el nombre de biblioteca de seis estrellas, es porque ya lo sienten propios, lo sienten un espacio ya amigable, ya les da la confianza, por lo tanto, a leer, a culturizarse y hacer ocupación de este espacio de la mejor manera posible. Con respecto a la implementación de este espacio, la directora del Centro de Estudios de la Fundación La Fuente, Carolina Ojeda, valoró la disposición de la Dirección de Educación Municipal y la ayuda continua para la implementación de este tipo de proyectos. Esta es la cuarta biblioteca que inauguramos aquí en la región, mañana la quinta, tres en Coyhaique que ya se conforman como una red de bibliotecas que trabajan en conjunto, de hecho, con el a cargo del asistente técnico de la Fundación La Fuente y la verdad es que siempre nos ha resultado muy agradable trabajar en Coyhaique, se nos han facilitado mucho las cosas desde las escuelas, desde el Departamento de Educación y este proyecto que ya cumple su quinto año, tiene como principal objetivo fomentar la lectura en los niños, en los sectores más vulnerables de las comunas del país y además de incluir todo el mobiliario, todos los libros, todas las mesas y sillas que vemos aquí en esta biblioteca, también incluye un punto fundamental que es la asesoría técnica que nosotros como Fundación entregamos al colegio, capacitando a la persona encargada de biblioteca, trabajando con los niños, con los profesores, incluyendo también a la comunidad para formar más comunidades lectoras finalmente. Cabe señalar que esta es la cuarta biblioteca que se inaugura bajo esta línea en la región, de las cuales tres están en Coyhaique y que conforman una red de bibliotecas que trabajan en conjunto a cargo del asistente técnico de la Fundación La Fuente.